Al menos quisiera aclarar esta situación. Nosotros sí hemos estado dispuestos a participar. De hecho que de acá de Chotanco han participado alguna delegación de los compañeros de Cabracancha y otras bases. Pero lo que pasa es que nosotros hemos armado también nuestra comisión. Pero faltando dos días para que se tenga que llevar esta movilización, teníamos una audiencia con los compañeros de Chadín, de La Palma de Chadín. Pero sin embargo, nuestros dirigentes regionales y nacionales han negado hacer una declaración ante la Fiscalía respondiendo cuatro preguntas simples que nos hace la Fiscalía. ¿Quién te refiere? Me refiero al presidente regional y al presidente nacional, Santos Saavedra. Entonces, es una... ¿Quién es el presidente regional? Johan Fernández Correa, de Jaén, y el compañero Santos Saavedra Vázquez, presidente nacional. Entonces, lo hemos dicho que al menos nos auseten, pues al menos declarar, porque nosotros hemos tenido que presentar documentos donde nos solicitó la Fiscalía. Al menos nosotros, como Federación Provincial, hemos presentado documentos y hemos declarado también. La Federación Regional nos apoyó con los documentos, pero no ha declarado. Y la Central Única, pues al menos lamentamos que no nos ha apoyado con nada. Entonces, ¿de qué fortalecimiento hablamos? Entonces, eso es lo que nos ha molestado. Entonces, pues nosotros estamos trabajando para que ellos saquen provecho. Y lamentablemente hay algunos dirigentes regionales y dirigentes nacionales que ya están con partidos políticos, ellos impulsando. ¿Quiénes son? Entonces, mira, el compañero Santos Saavedra ya tiene un partido de unidad popular. Él ya está con intenciones políticas de participar en el 2026 y utilizando lamentablemente la organización de la ronda. Y ese día en la movilización en Cajamarca, pues algunos dirigentes han aprovechado también para hacer sus reuniones políticas. Entonces, yo creo que a la organización no lo debemos utilizar. Lo que sí, al menos me ha molestado, porque nuestros dirigentes no nos apoyan con una simple declaración para apoyar a los compañeros de La Palma de Chadín, que son nuestros compañeros. Entonces, nosotros lo hemos hecho y al menos con orgullo le digo que al menos nosotros vamos a estar hasta el último final y Dios quiera. De acá a unos 15 días, a 20 días, ya este proceso se esté archivando, porque también ya tenemos el fallo de los antropólogos que vinieron a hacer el trabajo. Y en su resumen dice que pues las rondas campesinas solamente hicieron su trabajo de tener que al menos intervenir para que los señores se tengan que identificar de dónde venían y qué trabajo iban a hacer. Y eso es una costumbre de la organización. Eso es lo que en resumen dicen los fiscales antropólogos y eso nos favorece a nosotros porque al menos nos están dando la razón. Son varios dirigentes también, ahí está el compañero Alaino Fernández, también está con esas intenciones de partidos políticos y eso es lo que al menos debilita también.